Mi nombre es María de Louro Cerrato de la Cruz, estudié la licenciatura en contraria pública, posteriormente una especialidad en administración industrial, una maestría en finanzas y actualmente estoy estudiando pues un doctorado en innovación, responsabilidad social y sostenibilidad. Desde chiquita yo me emocionaba cuando iba al súper y miraba las cajeras, y decía yo quiero ser cajera, yo quiero estar en el banco. Siempre tuve esa inquietud, me gustaba verme yo registrar cuentas y operaciones y eso fue como mi primer impulso. Posteriormente cuando entré a la prepa, estoy en una carrera técnica en contabilidad y pues ahí fue donde ya me encantó la materia, como todas, que hay ciertas áreas pues que hay que dedicarle más, pero pues al final pues me pude graduar. Y posteriormente decidí estudiar la carrera de contador público porque ya traía las bases. Y realmente estudiar una carrera técnica te facilita mucho ya estar en la licenciatura porque ya traía las bases y eso contribuyó a que fuera más fácil estar la estancia en la universidad. Inicialmente, desde que yo estaba estudiando, desde la preparación técnica, pues teníamos que hacer prácticas profesionales. Ahí fue como mi primer encuentro con la empresa a nivel preparatorio. Posteriormente, ya en la universidad, como ya traía esa iniciativa y ya había estado en la empresa, pues continué con mis estancias, digamos, de prácticas profesionales a nivel individual, no por exigencia de la universidad, ¿no? Porque yo quería siempre seguir aprendiendo. Y me encantaba ir a la empresa, ¿no? Aunque de repente a veces dice uno, no, es que voy a una empresa y quiero estar haciendo ya cosas más elevadas. Mira, cualquier cosa que te pongan, pero ya estar en contacto, conocer el medio, relacionarte, ver lo que se hace en las empresas que están ahí, los productos, ya es un gran aporte porque estás en contacto con la industria, con la empresa y sabes lo que se hace. Y todos los conocimientos que tú aprendes en el área de la escuela, a nivel educativo, pues los ves puestos en prácticas en una empresa y eso te fortalece mucho, pues, como estudiante, ¿no? Te abre más el panorama. A mí siempre me gustó la parte de las finanzas y lo remarco del principio que me gustaba ver las cajeras. Entonces, bueno, ya estudiando la licenciatura y viendo esos materias que me daban, contabilidad, impuestos, finanzas, pues me enganché con la parte financiera. Todo el aporte que puede tener, pues, a los negocios, las buenas estrategias de análisis financiero y estrategias también de dirección estratégica. Por eso fue como que me fui por la parte de finanzas y ya estando en la maestría, pues, desarrollé un proyecto de emprendimiento y pues ya me fui metiendo con la parte más del emprendedurismo. Tuve un negocio propio por un tiempo. Me desempeñé en la parte empresarial al principio de cuando terminé mi carrera. Por un tiempo, incluso me incursioné a la par también como docente a nivel prepa. En la maestría ya me fui por área de emprendimiento personal, porque cuando terminé maestría, posteriormente inicié mi propio negocio, que eso también me ayudó mucho a tener otra visión, ¿no? Y a tener la visión de empleado. Ahora, bueno, la visión de, digamos, de patrón, de empresario, que es muy diferente y ahí nos enfrentamos. Ahora sí que todo lo que estamos viendo del lado del patrón, que de repente decimos, ay, es que sentimos que el patrón a veces no hace nada y al contrario, cuando vives esa experiencia te das cuenta de toda la carga que tiene el patrón para que tú puedas tener un sueldo, por ejemplo, ¿no? Estar ahí. Entonces, bueno, viví esa experiencia y posteriormente se me presentó la oportunidad, pues, de trabajar en una universidad, este, impartiendo la materia de desarrollo de proyectos de emprendimiento, pues, ya por toda la experiencia que traía de mi emprendimiento personal. Y ahorita me desempeño en esa parte, ¿no? Y todo se fue ligando, porque entrando en la parte de emprendimiento, este, pues, tratamos temas de innovación, de la idea del producto, estrategias también, que estos proyectos de emprendimiento, pues, tengan impacto social, económico, ambiental, que estén alineados a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ya me fui preparando más en los temas de emprendimiento, nuevas metodologías, design team, que la innovación se entra en el usuario, empecé a ver otros temas, que fueron los que me llevaron precisamente ahorita a estudiar el doctorado, ¿no? Y a especializarme más en temas, pues, en este caso de la innovación en responsabilidad social y sostenibilidad, que son temas de vanguardia ahorita y que, pues, todos los negocios tienen que estar enfocados a la triple línea de fondo de la responsabilidad social, ¿no? Y buscar siempre minimizar esos impactos ambientales que se pudieran suscitar, pues, por el simple hecho de llevar a cabo sus operaciones, pero también generar un impacto social y económico en la sociedad, ¿no? Y generar valor compartido. En mi tiempo, pues, más bien era la inclinación como para formarte para ser un empleado, ¿no? Muchas veces. A pesar de que teníamos la capacidad de poder ser profesionales independientes por el tipo de actividad que desarrollamos en contabilidad, siempre íbamos por ahí. De hecho, pues, ese era mi objetivo. Yo terminaba mi carrera y dije, ah, pues, yo quiero trabajar en una empresa y le trabajé en ella, ¿no? Este, y no, y es algo bueno porque, pues, claro, aprendí mucho de ese sector, ¿no? En su momento. Pero si en su momento también hubieran dado otro tipo de habilidades, habilidades blandas, este, que sí se fortalecen en una parte en las administrativas, pero falta abundar más, mucho en la parte de resiliencia, adaptación al cambio, ¿verdad? Que uno en la vida, pues, lo vas aprendiendo, pues, en base a lo que va pasando, que te vas topando con diferentes dificultades y te vas haciendo resiliente, ¿no? Y adaptándote a los cambios. Pero si de un inicio te dicen que la vida es así, ¿no? Y tienes que irte preparando para eso, la constancia, la perseverancia, la posición al cambio, pues, pienso que sería más a poco más fácil que cuando lleguemos ya a la parte, digamos, profesional y activa, pues, podamos tener esa capacidad de adaptarnos a las circunstancias, ¿no? Y ver oportunidades que muchas veces podrían ser problemas y convertirlas en oportunidades, ¿no? Yo siempre traté de estar vinculándome a las empresas, haciendo, como les comenté, mis prácticas, opininos, este, en las vacaciones. Entonces, mi sugerencia sería para los jóvenes para que no tengan ese contraste, porque siempre va a haber un contraste. No se puede imitar al 100% las prácticas profesionales, pues, en una empresa, llevar ese entorno. La manera más fácil es que los jóvenes, pues, vayan y hagan sus prácticas, ¿verdad? Y a veces es por obligación, pero también tú tienes esa iniciativa de poder contribuir, de ir de manera voluntaria, en tiempos libres, de, este, aportar a una empresa, ver lo que están haciendo, involucrarte en lo que hacen, dar opiniones, si te lo permiten, pues, está muy bien, porque ya vas conociendo ese ambiente. Y ya cuando entres a trabajar, pues, muchas veces estar en ese ambiente que es lo que me pasó a mí, estar en mis prácticas profesionales, pues, de ahí fue que yo empecé a trabajar en una empresa, derivado de que estuviera en unas prácticas profesionales. Entonces, es muy importante eso, ¿no? Tenemos que ir formando el capital social que le llaman, ¿no? Nuestras redes de colaboración, nuestros contactos. La única forma que se van a dar es estar en contacto con las empresas. Ellos no van a llegar a nosotros, nosotros tenemos que ir a buscarlos. Las universidades tienen un banco grande de información, de datos de empresas, posiblemente cada universidad tiene su base de datos, donde los estudiantes pueden ir. Pero la iniciativa es de nosotros, ir a buscarlos, ¿no? Y darnos a conocer y decir, aquí estamos. Porque si no vamos, nunca nos van a conocer. Entonces, no nos van a identificar, no vamos a poder dar a conocer nuestras capacidades y habilidades, ¿no? Que eso se demuestra en la casa que estamos en un trabajo y estamos realizando una labor. Eso nos ponemos en práctica todos los conocimientos que aprendemos, ¿no? O sea, nosotros tenemos que buscar ese vínculo y no esperar que diga ahí, ah, pues estoy buscando exactamente el título que yo tengo. O sea, tenemos que diversificarnos, ¿no? Tenemos habilidades a veces que no conocemos y capacidades que están ahí ocultas, ¿no? Entonces, nosotros mismos tenemos que ir descubriendo. Pues mira, ahorita con la pandemia, pues han descubierto muchas, o sea, más bien se visibilizaron muchas habilidades que teníamos, ¿verdad? Y que estaban, digamos, a veces ocultas, que es la adaptación al cambio, ¿verdad? Porque se tuvo que dar este cambio, en mi caso, que somos maestros, pues se dio el cambio en 15 días a adaptarnos a la educación virtual y así, y lo mismo pasó con los alumnos. Entonces, ahí demostramos que somos personas resilientes y capaces de adaptarnos a esos cambios. Está demostrado en artículos que esta pandemia vino a acelerar 10 años el uso de la tecnología de la información, ¿no? Entonces, ahí somos conscientes de cómo se los sumaron. Ya avanzamos en esa parte, ¿no? Entonces, tenemos que, ahora esa parte que está, por ejemplo, las redes sociales que ya se estaban usando, pero no se estaban usando para buscar ayudas, por ejemplo, no se usaban, se usaban nada más como, digamos, cosas más de beneficio para amigos, para visibilizarte, para darte a conocer, pero no como un medio, por ejemplo, para vender algo, para llegarle al cliente. Entonces, eso ya se está utilizando. Entonces, eso es lo que tenemos. Lo que llegó, ya llegó para quedarse, ¿no? Entonces, tenemos que utilizarla la mejor manera para sacar el mejor provecho posible, ¿no? Podemos nosotros tener esas habilidades que puedan, pues, contribuir a las empresas, o para nosotros mismos también. Podemos iniciar un negocio ahorita y sin tener, a veces, un local, porque ya podemos realizar siempre, usar las redes sociales para llegar al cliente, ¿no? Yo estoy en proceso de formación y la verdad que me ha gustado mucho. O sea, la parte de las ciencias sociales es un área de investigación que está enfocada a buscar soluciones a los problemas que existen en la sociedad, ¿sí? Fundamentándose en bases teóricas, relacionando teorías, buscando cómo se puede desarrollar un nuevo modelo económico, cómo podemos lograr esa sostenibilidad que se está buscando tanto, cómo podemos parar el cambio climático a través de teorías fundamentadas, ¿no? Teorías administrativas, teorías del comportamiento, y, pues, por lo general son áreas multidisciplinarias. Por ejemplo, en mi caso, que estoy contadora, estoy trabajando, aparte del comportamiento sostenible, por ejemplo, la innovación social, que podría relacionarse con la innovación social a lo mejor, sino, pues, entre la ciencia y la tecnología hasta todo se complementa, ¿no? Y es nuestra labor como investigador buscar esas relaciones con otras disciplinas y poder nutrir el nuevo conocimiento, ¿no? O buscar también los paradigmas de los nuevos conocimientos, ¿por qué está pasando esto, no? ¿Por qué no ha habido ese cambio? ¿Qué necesitamos en nuestra labor? Contribuir a que se logre ese conocimiento para descubrir qué está pasando, ¿no? Y poder aportar a la sociedad esos mensajes o esos nuevos cambios que se necesitan. Es muy importante tomar este tema también en la educación, ¿verdad? Es parte de la responsabilidad social de las universidades, incursionar esos temas para que formemos profesionales socialmente responsables. Si un profesional es socialmente responsable, no quiere decir que no sea socialmente responsable ahorita, pero hay que fomentarlo más, que también tienen, todas las carreras tienen la capacidad de contribuir a la responsabilidad social empresarial, porque son varios temas que se abordan. La responsabilidad social empresarial va enfocada buscando la calidad de vida, buscando la sustentabilidad, la misma gestión de la responsabilidad, está enfocada al cumplimiento de las normas y leyes. Entonces, una persona que estudie leyes puede entrar a la parte de la responsabilidad social, se complementan, o sea, todos aportan. La responsabilidad social no es un solo tema, no es ambiental, no es la filantropía, o sea, eso no es. Es complementar varios temas para que se gestione una empresa socialmente responsable y orientada a la sostenibilidad. Bueno chicos, yo les recomiendo que sigan sus sueños, o sea, siempre ustedes tomaron una carrera porque se visionan a futuro en cierta área, ¿no? O sea, sigan ese sueño, pero también vayan viendo qué está pasando a su alrededor. Cómo pueden contribuir de forma activa para solucionar problemas que estamos viviendo actualmente en nuestro país, o simplemente aquí en nuestra comunidad, ¿no? De qué forma nosotros podemos contribuir a que estos problemas se solucionen, de qué forma podemos ser parte activa de este problema. Muchas veces estamos buscando ser parte activa, pero también estamos buscando la remuneración. Yo sé que es importante la parte económica, pero también es importante de repente formar redes de colaboración entre nosotros, entre nosotros jóvenes, para que puedan buscar alternativas a soluciones que ustedes mismos estén, digamos, buscando su necesidad, ¿no? Estamos estudiando y decimos, híjole, es que hay muchas profesiones de contrabilidad. Bueno, pues vamos a ver, a unirnos entre todos, a lo mejor formamos alguna empresa que podamos dar entre todos asesoría a pequeños negocios, busquen cuáles son las áreas vulnerables, ahí están las áreas de oportunidad. para ustedes. Y así podemos buscar en muchos sectores, donde nosotros, desde nuestra área de expertise o formación podemos aportar y crear ese enlace entre la vulnerabilidad y nosotros. Ahorita se está manejando mucho el tema de innovación, innovación social. La innovación social consiste en que van a venir las soluciones de quien sufre el problema, ¿sí? Entonces nosotros como profesionistas somos los intermediarios, ¿no? Tenemos la experiencia, el conocimiento entre la población que tiene el problema, entonces vamos a unir los que tienen el problema, los que sabemos las soluciones y juntos hay que coquear una solución, ¿no? Y así nacen los emprendimientos sociales, precisamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!